El equipo de fútbol Real Zamora se refuerza institucional y financieramente al incorporarse a la directiva la promotora deportiva Valladolid, con lo cual se estará consolidando la profesionalización y crecimiento del plantel con el objetivo puesto en el ascenso al siguiente peldaño del fútbol mexicano. Así se dio a conocer en rueda de prensa por parte de los directivos del club Real Zamora encabezados por el ingeniero Pablo Gutiérrez Galván, quien mencionó que esta sociedad con la promotora Valladolid surgió a raíz de un acercamiento en un partido amistoso con el Real Valladolid, lo que marca un paso decisivo para el equipo local. Considero que es un momento muy especial el que vamos a tener el día de hoy con la incorporación de la promotora Valladolid. Es el empujón que tal vez faltaba para darle al Real Zamora. Yo estoy contento porque tuvimos un primer acercamiento en un partido amistoso que hubo aquí en Zamora con el Real Valladolid. Y fue el primer contacto que se hizo con ellos. Yo al principio no lo veía así con mucha seriedad. Ya había tenido una experiencia muy mala con otras gentes que vinieron aquí para tratar de levantar el proyecto, pero realmente no sabía seriedad en esto. Y ahora creo que es el paso definitivo que ocupaba el Real Zamora para salir adelante y buscar la liga de ascenso. Estoy con gente que sí sabe de fútbol. La unión que se da entre nosotros es, ven serio, yo le cedí el 30% en venta a la promotora Valladolid y pensamos en hacer un proyecto más grande, pero sí se piensa en grande en esto. Dijo que se estableció una cláusula en el contrato en relación con la sociedad establecida que menciona que si la promotora dejara el equipo, él adquiriría su parte. Gutiérrez Galván expresó su gusto y confianza de estar rodeado de grandes figuras futbolísticas y entrenadores de primer nivel. El directivo expuso que esta sociedad se realizó con un 30% en venta para la promotora Valladolid y agradeció el apoyo a los nuevos miembros y confió en que en corto plazo se logre el avance a la categoría de ascenso. Para mí es el paso que le faltaba al Real Zamora. Yo agradezco la confianza que están deportando todos ustedes. Pablo Gutiérrez enfatizó que se busca promover el equipo en toda la región. Darle una identidad al equipo aquí en la región, no únicamente en Zamora, porque un equipo de liga de ascenso, vamos a hablar en el corto plazo, no alcanzaría la ciudad para mantenerlo. Entonces tenemos que buscar una identidad regional. Añadió que exjugadores del equipo regresarán a incorporarse al mismo, sin embargo dijo que habrá una exigencia mayor como parte de esta profesionalización. Se terminaron las becas y se les pedirá una entrega total. Hay varios que están regresando, está Franco con nosotros, con Pollo Espinosa, está el Borrego de Nueva Cuenta ahí entrenando. Hay varios de aquí que estuvieron ya, que estuvieron incluso debutados en primera división, como fue el caso de Franco. Se tienen que dar el esfuerzo, se tienen que ganar su lugar. El equipo se está profesionalizando. Yo creo que no se podrán quejar los jugadores de nada. ¿Por qué? Porque se les va a tener todo lo necesario y vamos a tratar de sacar esto adelante y lo más rápido posible estar en liga de ascenso. Muchos estuvieron becados aquí durante muchos años y yo creo que esas becas ya se acabaron. Ahora, para jugar en el Real Zamora, primero tienen que sentir la camiseta y partírsela en la cancha. Si no, de otra forma no nos van a servir. Por su parte, el ingeniero Heriberto Ramón Morales, presidente de la promotora deportiva Valladolid, resaltó que este tipo de proyectos buscan mejorar la imagen del Estado ante la nación. Ramón Morales dijo que esta alianza busca crear un equipo competitivo, el cual dijo le ha sorprendido de manera grata, así como las bases futbolísticas en la ciudad, y adelantó que habrá juegos previos al inicio del torneo para preparar al plantel y que iniciarán el próximo 28 de junio, estando por confirmarse los equipos rivales y destacando un partido con un equipo europeo campeón de su liga. Pero lo principal es la competencia, el entrenamiento es bueno, por supuesto, es la base de, pero la competencia es lo que te marca si estás haciendo o no bien las cosas. Por eso ahora que decía de los amistosos, los amistosos serán solo rivales por arriba de la categoría. ¿Para qué? Para buscar que realmente veamos el potencial real del equipo con equipos de liga de ascenso y de primera división de otro país. Las fechas son 28, 1, 7 y 13 de julio. Los rivales, en cuanto antes, en cuanto se ha confirmado todo, con mucho gusto se les hará llegar. Es un equipo de otro país que viene a hacer su pretemporada León y que esa parte, le repito, todo esto es de amigos, es de un amigo de nosotros que nos está haciendo la atención de venir a esta zona porque sabemos que es muy importante que la gente también vea otro tipo de espectáculo. Es el campeón de la liga donde juega y me parece que va a traer a todas sus figuras y eso pues de alguna manera nos va a ayudar a prepararnos mejor. El nuevo directivo dijo que la plantilla de jugadores aún está por definirse, considerando el talento local que es basto, así como refuerzos foráneos y dijo que se busca destacar a Zamora como cuna de futbolistas destacados. Repetimos, hay un talento importante en la zona y la verdad es que se va a complementar. Muchos no saben que Doña es de aquí o que Juan Carlos o que El Pollo o que Agustín son de acá, entonces también la idea es darle realce con el nombre a la ciudad. La idea del plantel es esa, generar una base muy buena de zamoranos, de michoacanos y al último reforzarse con jugadores que puedan realmente ayudarnos a ser un equipo muy competitivo. Detalló que la promotora Valladolid es una institución que ha establecido una plataforma que actualmente cuenta con 400 jugadores entre 5 y 17 años, así como equipos de cuarta y tercera división, encajando en ello el Real Zamora, buscando establecerse las fuerzas básicas a través de un convenio con una escuela de fútbol local. En relación al estadio de fútbol donde juega el equipo, la diputada Rosalicia Álvarez Piñones dijo que ya está en pláticas con el licenciado Alfredo Castillo Cervantes, titular de la Comisión Nacional del Deporte, CONADE, y dijo que el compromiso es completar las gradas y que los palcos que se vendieron se respetarán, esto en conjunto con el patronato que maneja el estadio. Ya estamos en pláticas con el licenciado Alfredo Castillo, ya tiene el proyecto, entonces lo vamos a trabajar, hasta donde lleguemos con él, yo ya se lo he comentado al ingeniero Pablo, que de eso me encargo yo, por lo menos, que tengan las gradas alrededor. En esta nueva faceta se sumarán con asesorías y consejos varios exjugadores y directivos de primera división como Marco Antonio el Fantasma Figueroa, Carlos Bustos, Horacio Rocha, Juan Carlos La Pájara Chávez y Héctor López. En esta presentación estuvieron presentes también la diputada local Juanita Noemí Ramírez y el regidor de deportes del Ayuntamiento local Salvador Escoto. En entrevista Conviviendo Mi Ciudad.com, el nuevo directivo, el ingeniero Heriberto Ramón Morales, dio a conocer algunas de las áreas con las que participará la promotora dentro del Real Zamora. Estaremos en una sociedad, por supuesto, dando la opinión deportiva de manera importante, haciéndonos cargo de, y con el respaldo de, una persona tan distinguida en la ciudad como el ingeniero Pablo. Y a partir de ahí, empezar a dilucidar lo que realmente queremos soñar. Creo que en la deportiva, el ingeniero nos ha pedido que tengamos un mayor porcentaje de participación, porque confía en nosotros, en el conocimiento del juego, pero no quiere decir que él no vaya a opinar, por supuesto que es un eslabón importante. Destacó que se realizará una depuración al interior del equipo, específicamente lo relacionado con hábitos de los jugadores. La verdad es que me ha sorprendido gratamente, tenemos que depurar algunas cosas, tienen algunos vicios y algunas formas todavía muy arraigadas, poco profesionales, que le vamos a dar vuelta. No son temas sociales, no tienen que ver con la capacidad deportiva, son temas sociales y culturales que hay que modificar. Dijo que se asesorará a los jugadores para que pongan su enfoque en lo futbolístico y no en lo monetario. Y que los salarios dependerán de la capacidad de los jugadores. Sí, digo, el entrenador está en compromiso con Carlos Torres, el entrenador, la confirmación del equipo técnico es la que estamos operando nosotros, pero nosotros conocemos a Carlos de hace muchos años, de San Guayo, de Salamanca, y creemos que es una persona que puede llevar a buen porto al equipo. Perdón, trataremos de ser muy cuidadosos con las maneras y con los recursos que van a manejar, porque muchas veces a los 20 años, a los 21, no es capacitado para poder asesorarlos en todos sentidos, para que ellos puedan realmente saber qué necesitan y a partir de ahí nosotros hacerles llegar sus necesidades y después que sepan que el dinero no está aquí, ni gastar la primera edición. Se reservó la cantidad que ganarán los jugadores por seguridad de los mismos. Finalmente detalló los partidos de preparación que tendrá el equipo. La idea es realmente crear en Michoacán otra imagen y otra historia que hoy la verdad es que no estoy conforme y esa fue la raíz de la promotora. La única manera de hacerlo es dándole vuelta con proyectos deportivos y que dejen de hablar de las otras cosas que son nefastas. Vamos a tener un partido amistoso acá de categoría en una fecha que estamos estableciendo bien con un equipo de primera división. Porque la idea es eso, que tenga un impacto bueno y que la gente vea otro espectáculo y que sepa que aquí puede haber, ver también su respuesta y ver si realmente los jugadores tienen ese bagaje para poder competir. Ahí nos van a demostrar y a partir de ahí todos estos tres partidos que tenemos primero, que son dos de liga de ascenso y este de primera, además de una sub-20.